Muy buenas, es un tema que interesa. ¿De dónde vienen mis datos? Así comienza la modeladora de este magazine semanal de la televisión pública alemana de los medios o sobre los medios, ZAP, de Zapping. El texto que vamos ahora y el reportaje que vamos a comentar y a ver juntos. Va de bases de datos, tan importantes para el marketing directo, tan importantes para el comercio electrónico hoy en día. Los datos que puedes tener, que no. La nueva normativa sobre este tema a nivel europeo, que salió, creo que este reportaje lo hemos grabado hace muy poco, creo que fue principios de marzo, finales de febrero. A ver si tenemos aquí la fecha. Sí. 2 de marzo, por ahí, ¿no? Empezamos. No. No, es lo que nos hemos preguntado. Es lo que nos hemos preguntado todos, dice, cuando tenemos algún e-mail personal en nuestro correo electrónico, ¿de dónde han sacado mis datos para hacerme esta oferta? Hoy en día los datos son una, dice, una moneda muy, muy importante para cualquier empresa y también, por supuesto, para el mundo de las editoriales. Piensen, estamos viendo un magazine, un magazine semanal dedicado a los medios, ¿no? Con lo cual, hacen quizá más hincapié, como ya verán, en grupos como este que estamos viendo ahí detrás, Medelsmann, en grupos editoriales, que son los que tienen también en España incluido pues sus empresas especializadas en el mundo del procesamiento de las bases de datos, ¿no? De los clientes. Ahora veremos. No, dice, este tipo de empresas, como estas grandes editoriales, ahí vemos otra, Axe Springer, lo que hacen es reconectar, buscar, recoger datos personales, por ejemplo, a través de juegos, ¿no? Sorteos. Y ahí está el problema, al menos para el sector publicitario que tenemos, y es que una nueva normativa europea quiere que todo el mundo decida, que cualquier ciudadano decida libremente, si él quiere o no, que sus datos salgan fuera. Oda no. Dale, brujo a of. Aquí tenemos el tema del lobbyplag, este periodista especializado en el mundo de las bases de datos, a ver. No, son gente que se dedican, este tipo de periodistas se dedican a buscar, a buscar o a detectar quién hace lobby, lobby para la industria, en este caso la industria de las bases de datos, en la comunidad europea, ¿no? En Bruselas. Están hablando de la nueva normativa, de bases de datos de la comunidad europea. Los sogenanntenos amendments. Ahí tienen ustedes más información, si a les interesa, lobbyplag, plagiadores de lobby, ¿no? Si se puede traducir así. Tenemos los amendments, por una parte, por otra parte estamos buscando, a ver. No, lo que buscamos es en los papeles del lobby, del mundo lobby, vemos a ver cuánto influyen o no influyen en estas normativas, que luego se deciden en Bruselas, dicen, ¿no? Por esto este tipo de periodismo o de periodistas que se dedican con un software muy potente a buscar las coincidencias, ¿no? Es decir, que lógicamente tú puedes ver enseguida, dicen, anda, esta es la fórmula que la misma industria ha formulado y curiosamente los políticos enseguida han adoptado, en este caso, en contra del ciudadano europeo, ¿no? Que es lo que esta gente se supone que quiere proteger y a eso se dedican, este tipo de periodistas especializados en datos o en detectar quién hace más lobby, quién influye más en los políticos y luego, lógicamente esto, contárselo, como ahora estamos viendo aquí, a los programas libres de televisión, ¿no? Como este de televisión pública alemana, Traesdats, y encima en alta definición, como ven arriba, ¿no? Traesdats HD, hoy en día estándar en en todas las programas, al menos públicos, alemanes, es la alta definición en abierto, por supuesto, que tú no tienes que pagar para nada. Pero bueno, seguimos. Por supuesto, también las editoriales quieren manipular o quieren llevar esta nueva normativa hacia sus intereses, ¿no? Como es lógico, ¿no? Ya saben que este tipo de programas defienden siempre al consumidor, pero bueno, también es interesante ver un poco las dos opciones, las dos, perdón, los dos puntos de vista. Aquí somos por una parte publicitarios en este canal, nos dedicamos al marketing, a la publicidad aquí en marketingdirecto.com, con lo cual también tenemos que defender y analizar el punto de vista de la industria, que también quiere conectar bien con el consumidor, pero por supuesto estamos en un mundo donde cada día, eso no hace falta ni decirlo aquí, el consumidor exige más transparencia también con sus datos, exige más derechos y ahí están los políticos que tienen que intentar hacer, intentar llevar esto hacia buen puerto, ¿no? Y es un poco el tema de la polémica de esta nueva normativa que también es en España, lo es, ahí están las asociaciones como la que tenemos de marketing directo, etcétera, ahora se llama digital y las editoriales y todos los que viven y manejan bases de datos de nosotros, de los consumidores. El tema es gordo, dice, se trata del oro digital, que son nuestros datos, sin datos no vas a ningún sitio hoy en día como empresa, ¿no? Así que de eso va el tema este de la nueva normativa y lo que tantos intereses se está moviendo, el oro digital, ya lo saben, los datos del cliente. Casi todas las editoriales grandes alemanas, frente a las españolas, que no sé si es que no les ha interesado esto mucho, pero todas las alemanas, las grandes editoriales alemanas, tienen filiales dentro de la empresa y dentro de su grupo tienen una empresa dedicada al marketing directo, a la base de datos, al tratamiento, ¿no? Profesionalmente, ya les he dicho, Betelsmann, por ejemplo, en su día con PubliEnvío el nombre está en España, ¿no? Presentada en Barcelona. Empresas dice que chupan, como dicen aquí un poco la frase, la palabra, que absorben, chupan los datos, por ejemplo, de juegos, ¿no? Como este, Ganame, ¿no? Es decir, tú rellenas ahí el típico formulario, lo envías por e-mail o por, antes era por postal, una postalita y ahí tienen ya logicamente tus datos, ¿no? Cuando vas a una tienda, a un restaurante, etcétera, y te recogen tus datos, ¿no? Te piden los datos. Otra cosa que hacen las editoriales lógicamente es comprar, comprar tú los datos de potenciales clientes a brokers, ¿no? A brokers que se dedican en el mundo del marketing directo a crear bases de datos de clientes. Y lógicamente luego le escriben a los clientes sin saber si estos quieren recibir ese, sí, ese escrito en su e-mail, pues en el e-mail de tu PC, últimamente también llegan ya este tipo de e-mails a tu teléfono móvil, con lo cual también hay que ver en cuanto ahí la gente quiere o no quiere o, bueno, o por carta, ¿no? Al buzón. Y ahí está el problema que tiene este tipo de publicidad no requerida, como lo llaman aquí los lectores que hacen este tipo de magazines semanales, dicen que podrían tener ahora un problema, ¿no? Según las normativas que se está formulando en Europa. El plan de la comisión es que den su visto bueno a los consumidores, ¿no? Si quieren que sus datos sean tratados, ¿no? y utilizados. Y que sepan quién cuando ha alcibado sus datos y que puedan pedir que se puedan borrar esos datos, ¿no? Y claro, esto a las editoriales que tanto manejan estos datos y les hace falta, pues, logicamente, no les hace ninguna gracia, dice. Aquí tenemos a uno de los verdes, ¿no? Parlamentario Europeo de los verdes que dice que sí, que el lobbying que se está haciendo en favor de la industria es bastante duro, ¿no? Nada que ver con el lobby que se hizo en España en su día, pero bueno, cuando llegó la asociación de protección de datos, no sé si es que el lobby se hizo aquí por parte de nuestras asociaciones, pero está claro que éxito no tuvo y aquí parece que, vamos a ver lo que está pasando o hasta dónde va a llegar el éxito o no del lobby de los grandes editores, no solo europeos, supongo, sino en este caso hablamos de Alemania, que es de donde procede este reportaje, ¿no? Pero bueno, lo que dice es que es un lobby muy duro que se está haciendo, muy fuerte, muy intenso, perdón. Hay muchos intereses financieros, dice, tiene mucho que ver con la economía, es decir, está tocando este tema, el tema de la economía. Aquí están mandando páginas enteras de lobbying por parte de la asociación de editores, ¿no? Europea, EMA ha dicho, los editores europeos, ¿veis? Se mandan a los parlamentarios para, lógicamente, influir, ¿no? Para convencerles de que no deben de cambiar hacia, o al menos, permitir eso porque puede tocar, me imagino que ahí lo explicarán, Pues esto es el trabajo, lo de siempre, ¿no? Y les invitan, ahí están las asociaciones en PAN, también les invitan a estos parlamentarios para explicarles todo más tranquilamente y que hacen un lobbying de primera, ¿no? Hay que renuncerlo, ¿no? Con este tipo de grandes documentos que les mandan a los e-mails, a los correos electrónicos de cada uno. A ver qué pone ahí, EMA y ENPA, ya ven ustedes las dos asociaciones, Position on the Proposed General Data Protection Regulation, ¿no? Su posición sobre la propuesta de protección de datos General LACOM 2012-11. Está claro lo que estos editoriales quieren es no tener que pedir los clientes su permiso para seguir mandándoles publicidad. No tener que decirle al cliente, a cada cliente, oye, mira, voy a utilizar tus datos para fines publicitarios. Pues eso es lo que están, lo que intentan evitar con este tipo de lobbying que están haciendo. Quieren legalizar, legalizar el marketing directo, no la publicidad directa, perdón. Y quieren que ellos tengan una excepción, ¿no? Dentro de esta ley, que va a ser bastante dura, quieren que las editoriales, las editoriales piden que tengan esa excepción. Mientras que otros van a tener que hacer publicidad para tener el consentimiento de los afectados, los editores, piden, por favor, que tengan esa excepción. Y aquí estamos en el, en el, no sé cómo llamar esto, el debate de la industria dentro del parlamento, ahí están haciendo lobbying. En una semana se ha terminado su opinión con los consejos de la Comisión de la industria, o incluso de la industria. ¿No? Aquí hay muchas, muchas personas de la industria, es decir, amigos de las editoriales en este comité que hemos visto, que estuvo ahí, como vemos, votando a finales de febrero. ¿No? Hoy en día se piden, se piden mucho más, es mucho más importante, dice aquí este representante del Partido Popular Alemán, el ACDU, parlamentario europeo, es mucho más importante tratar bien los datos de antes, ¿no? Es decir, el consumidor lo espera, el ciudadano europeo, lo espera ahora más que nunca. Pero por otra parte, tampoco queremos paralizar aquí este tipo de industrias, ¿no? No queremos, ¿no? Y menos en tiempos de crisis, lo que también tienes que hacer como parlamentario es apoyar a la industria que es al fin y al cabo la que da también puestos de trabajo, Con lo cual no lo tienen fácil, ¿no? Intereses del consumidor, intereses de la industria, a ver por dónde sales adelante. Ya bien que bien explicado está, cómo se está hablando con cada parte. Y ahora ya viene la postura de las editoriales, hemos visto la postura de los consumidores a través de este parlamentario verde, etcétera. Por eso digo que es un reportaje como Dios manda, una televisión que me informa de verdad y no que me manipula baratamente, como desgraciadamente se ve en tantos países. Entonces ahora dice que lo que dice la industria es que no hay futuro, ni para periódicos ni para revistas. Es decir, si nos quitáis este derecho a seguir haciendo publicidad y tratar a las bases de datos de los lectores no hay futuro. Y ustedes imagínense una democracia sin periódicos y sin revistas. Con lo cual ya ven ustedes con qué fuerza y argumentación pueden ahí presionar sobre los políticos europeos. Esto es lo que está pasando. Y sin marketing directo no habría futuro para muchas revistas y muchos películas. Ese es el argumento principal que ponen encima de la mesa los editores alemanes. Bueno, europeos, perdón. Hemos visto antes las asociaciones europeas. Vamos a ver lo que nos cuentan. Aquí tenemos al representante del FAPANTO de los editores. Curioso que aquí en este caso vemos que los que luchan no son asociaciones, que es un poco el tema que siempre estamos pensando en España. La asociación de marketing directo ahora mismo en la digital sino que son en este caso lo que estamos viendo es la asociación de editores de revistas la que se está preocupando muchísimo por esta nueva normativa y por el marketing directo en general que se puede desarrollar. Muy distinto al caso de las asociaciones de revistas aquí en España o de editores de periódicos. Que al menos nosotros aquí sepamos esta redacción no hacen este trabajo de lobby ni se han pronunciado de esta forma públicamente en ningún programa. o no nos ha hecho llegar estos días curiosamente ningún tipo de escrito. Para eso somos un medio de comunicación y podrían mandar algún tipo de escrito de nota de prensa de argumentación para que también apoyásemos o diésemos ahí alguna información relevante. Pero es verdad que en España nadie se ha movido en ese sentido y aquí si vemos como en Europa están luchando unos y otros en contra o a favor. Curioso ese dato. La importancia que le da aquí en Europa el marketing directo estos editores y como aquí en España una vez más pues no sé no pasa mucho. Hablan de Francia por supuesto hablan de los países más evolucionados más serios Francia más fuertes económicamente Francia, Inglaterra Alemania dice ahí hay revistas infinitas revistas incontables todas estas revistas dejarían de tener un 20 o un 30% de sus suscriptores abonados si no nos permitiesen seguir haciendo este marketing directo. No, y también hay otros hay otros editores de otros países que no son estos que se han nombrado dice que también se lo ha dicho la Comisión Europea la Comisión que tiene que sacar adelante o no esta ley esta normativa que van a tener que cerrar en 4 o 5 años sus revistas sus títulos van a tener que quitarlos del mercado si no les permiten ya hacer publicidad sin consentimiento para ganar nuevos lectores abonados. así que está muy claro ese es el argumento la amenaza la amenaza de las editoriales es o nos dejáis seguir mandando publicidad directa o cerramos o se no cierra el negocio como ustedes ven una presión bien grande sobre los europarlamentarios vamos a ver frente a esa presión que dicen un europarlamentario como este que estamos aquí en la entrevista de los verdes que imagina que tiene una postura muy distinta vamos a ver es que se dice la industria dice que si tiene que hacerles preguntarles a los ciudadanos europeos a las ciudadanas y ciudadanos europeos si tenés un consentimiento para mandarles publicidad pues lógicamente se dice que dirían que no que ciudadano diría no gracias no me mandes más no me bombardees más con tu publicidad comenta Jean-Philippe este parlamentario y esto yo lo veo absurdo dice como sabemos que la gente va a decir que no hay que ir por detrás de sus espaldas y mandarles la publicidad sin su consentimiento yo lo veo absurdo lo que propone la industria vamos a ver lo que contesta la industria los editores perdón usted puede estar seguro que si esto fuese tan negativo si la gente estuviese tan enfadada con nuestra publicidad lo que les mandamos la gente nos lo daría a entender y no lo haríamos por supuesto así que créeme que entonces no haríamos publicidad postal digo publicidad directa eso está claro pero es que como la gente le llega de forma positiva y lo asumen bien pues por eso lo estamos haciendo y por eso luego luchamos por ello la gente lo ve como algo amable la gente le encanta recibir publicidad así es como el punto de vista ya ven ustedes de los editores de la asociación alemana de editores de revistas no es que usted piensa que con las suscripciones también llegamos con publicidad que no necesita de un local es decir llegamos a personas que a lo mejor no leen prensa pero llegamos de esa forma a sus direcciones tampoco lo mandamos a todos lo mandaremos a las personas que se pueden interesar no solo esta editorial ha reaccionado nuestras preguntas y nos han contestado que en marketing la editorial esta de Múnich y nos han dicho dice a este programa pues que marketing directo es la única forma que ellos tienen para entrar en contacto con potenciales potenciales suscriptores de sus revistas es curioso dice aquí en el programa los redactores justo cuando los medios alemanes de estas grandes editoriales que ahora tanto se quejan o que están haciendo este lobby marchacan sin parar a Google porque dicen que Google está todo el día jugando con el miedo si Facebook te recoge tus datos es decir ellos mismos están todo el día creando polémica y creando miedo en la población porque las grandes empresas estas multinacionales sus competidores norteamericanos en la red recogen y recogen y recogen más datos y justo ahora piden ellos la libertad de tener esos datos para enviarlo dice un poco un poco raro dicen aquí los bien críticos periodistas por eso nos gusta este tipo de periodismo por eso lo vemos en esta reacción por el satélite y por eso lo que antes lo contamos a ustedes como ven en este tipo de vídeos y por supuesto las noticias que publicamos cada día las 40 noticias que publicamos cada día en este portal nuestro en marketing directo.com este es el periodismo que da gusto ver un poco las distintas posturas y por supuesto detectar lo que es un poco como dicen aquí paradójico cuando la industria hace cosas que no se entienden bien del todo fíjense aquí están los grandes reportajes de estas editoriales que están en esta asociación el final del mundo de lo privado Google sabe todo Facebook sabe todo de ti pero bueno chicos dice vosotros también queréis tener acceso a esos datos para poder también hacer vuestra publicidad directa ¿qué es esto? de justo estos son los que quieren intentar suavizar la iniciativa europea para proteger mejor los datos del ciudadano que es un poco de lo que va este reportaje este tema cincemanal que suele tener 4 o 5 temas reportajes como este que vemos siempre relacionados con el tema de los medios una pena que estas cosas aquí en España no las podamos ver así tranquilamente aquí hundidos en el sofá y tienes que estar siempre leyendo no sé cuántas publicaciones cuando aquí te lo dan ya todo muy masticadito todo muy preparado y visualmente bien preparado en 2013 lo visual es importante en formatos y programas como este que creo que se emite cada viernes ya les digo en un buen horario en Alemania se les informa al ciudadano que se quiere utilizar sus datos para fines publicitarios se les informa y si lo permiten pues le llega la carta y en la carta ya les decimos de dónde digo perdón en la carta publicitaria ya les decimos de dónde vienen sus datos hay una gran transparencia hay una gran transparencia dice el presentante de las revistas dicen que todas estas grandes empresas tecnológicas las de internet son malas están todo el día buscando los datos de los ciudadanos y no protegen sus datos y por otra parte ellos ellos dicen nosotros solo queremos hacer marketing directo y la gente encima lo quiere nosotros queremos hacer marketing directo es el otro elemento de ellos y la gente le gusta le gusta que mandemos publicidad lo ven como algo como decía antes el representante amable dice es lo mismo es lo mismo lo que hacen unos y otros dice es el mismo proceso simplemente se trata de cuál es el derecho del ciudadano afectado de decir quiero o no quiero recibir publicidad una meta ambicionada más control de cada uno de nosotros los ciudadanos en Europa sobre nuestros datos ese es un poco el objetivo de esta modificación de esta nueva ley de protección de datos y vamos a ver ahí podría tener éxito o no éxito el inmenso trabajo del lobby que están haciendo las editoriales bueno pues este era uno de los reportajes de los muchos que nos llegan aquí gracias al satélite Astra que no oís pasar lo siento este es el Astra y encima la teleficiencia como están viendo no sé si se percibe luego en Youtube cuando ahora editemos este vídeo y lógicamente lo tenemos que comprimir porque si no aunque tengamos aquí la fibra óptica esto va a tardar en subir mucho pero bueno espero que ustedes lo puedan disfrutar en buena calidad y sobre todo puedan escuchar los argumentos y se den cuenta aparte del contenido es interesante los argumentos que hemos escuchado que han expuesto también se den cuenta de lo que es una televisión inteligente para ciudadanos inteligentes para un país que en vez de llorar y en vez de estar en crisis y en vez de estar la gente desinformada o solo informada sobre más y más de lo mismo que es la crisis que son nuestros partidos que es la corrupción pues son vuestros los cinco temas o cuatro que tenemos que parece que nos salimos de ahí pues Europa está llena de temas interesantes que también nos afectan como ciudadanos y como industria como anunciantes y eso lo que antes también debes o quieres ver y para eso pagas una televisión pública digo pagas con tus impuestos creo que en Alemania son 18 euros al mes que con mucho gusto pagas para tener un montón de canales en alta definición y que te informan de verdad los reporteros que hacen su trabajo como Dios manda y que ustedes tienen la suerte en este aquí en nuestros canales en marketingdirecto.com tv en youtube o en otra televisión es posible pues de aprovechar cada semana cuando tenemos tiempo y subimos algún reportaje de estos por ejemplo ahora que es un puente y hay tiempo cuando hay puente el teléfono suena menos las ruedas de prensa son menos y nos sentamos aquí y hacemos también nuestro trabajo porque para no paramos nunca venga nos vemos en el próximo reportaje gracias